Gracias por seguirme Gracias por seguirme Gracias por darle a like Juntos somos un enemigo Yo am a like, yo am a like Gracias por decirme hermosa Por ti reluzco como una rosa Gracias por decirte amo Yo nunca te soltaría la mano Gracias por decirme linda Si soy el pastel tú serías la guinda Sois el motivo por lo que sigo Sois el planeta donde yo vivo Piensas que soy una diva Divo es la persona que esto me escriba Piensas que no la hay más bonita Con tus comentarios me vengo arriba Piensas que te encanta mi look Mi corazón se agranda cuando lees mi book Sois mi vida o soy sincera Con lo que decís normal que os quiera Gracias por seguirme Gracias por darle a like No te vayas Te necesito Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video